Música Vamos a poner un poquitico de esta música tan buena Una historia Música 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 El sol de Venezuela Nace en el sequivo Oiga señor Vamos a ponernos en nuestra condición La condición hoy Es ir Al referéndum consultivo Este 3 de diciembre Por el sí ¿Por qué por el sí? ¿Por qué por el sí? Multiplicidad De razones que tenemos hoy Para ir logrando Consolidar la democracia Protagónica Y participativa Nada más y nada menos La constitución Porque somos nosotros Los que decidimos nuestro destino Y decirle al mundo hoy Con estas 5 preguntas Es reafirmar Es reafirmar Con la participación Y el protagonismo Cuál es nuestra identificación directa Con nuestro territorio Ámbito geográfico El 326 De nuestra constitución Que todos somos corresponsables Y en esa corresponsabilidad Y en esa corresponsabilidad Entran Las personas naturales Las personas jurídicas Ayer Ayer nuestro presidente Del Consejo Nacional Electoral Dio una cifra De las adhesiones La gran cantidad De adhesiones Que se están Materializando Ante el Consejo Nacional Electoral Saludar A todos los partidos políticos De esta democracia Participativa Y protagónica Que han asumido Un rol Sin distingo Decredo Raza Ni condición Política Es la unidad nacional 40 y pico Partidos Imaginémonos Hoy las organizaciones Sociales La sociedad civil E igualmente Las organizaciones Populares Por eso es que hoy Tenemos un programa Que vamos a ir Resmantizando A nivel estratégico Lo que es la pretensión Fíjense Esto que voy a decir La ExxonMobil Y la República Cooperativa De Guyana Fíjense Son dos En uno Ese paquete Pues El paquete hoy Neoliberal Que como hemos dicho En todos estos días La ExxonMobil Lo que ha hecho Y esas corporaciones Han ido Despedando En todo este mundo Multicéntrico Y multipolar Aupando guerras Aupando Un sinfín De operaciones Para buscar energía Por eso es que hoy Ante toda esta investida Está la diplomacia Bolivariana De paz Saludar a nuestro Comandante y jefe Y presidente Constitucional De nuestra República Bolivariana De Venezuela Un Canciller Presidente Nicolás Maduro Saludarlo a él A nuestra primera Combatiente La doctora Cilia Adela Flores de Maduro Todo el tren Ejecutivo Pero también Como lo dije antes Poder del Estado Venezolano La Asamblea Nacional Activa y convocó Constitucionalmente Este referéndum Cuando yo hablo De la Asamblea Nacional Todos los diputados En unidad nacional Todas Todas y todos A votar Para que se materializara Lo que se está hoy Organizando Constitucionalmente Pero también A nuestro Consejo Nacional Electoral Saludar a nuestros Trabajadores Que hoy Tienen un papel Protagónico Como siempre Y sabemos Que vamos a salir Muy bien Perfectamente Hoy tenemos A la familia De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela A nuestro Y a ese Quiero saludar En principio A nuestro ministro El Poder Popular Para la Defensa Mi General En Jefe Blavid Paino López Con todo el respeto Y la consideración De todo nuestro Estado Mayor Superior A nuestro Mayor General Félix Osorio Guzmán Vice Ministro Y Rector De la Universidad Militar Quien está hoy Operacionalizando Estrategias Para llevar Dentro de este Humilde Y pequeño Programa Que es referente Informativo Nosotros nos ponemos En humildad Siempre Porque ya Cumplimos nueve años En esta alternativa Comunicacional Conte Befan Saludar A nuestro General De Brigada Bencir Guerrero Presidente De nuestra Televisora De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestro Coronel Patiño Vicepresidente Pero todo esto Todo esto Va contatenado En lo que hoy Es el Instituto De Altos Estudios De la Seguridad Nación Un instituto De nuevo tipo Que poco a poco Está adaptándose A los nuevos retos A las amenazas Y no podía faltar Que nuestro General Serpa Zambrano General Director Este con nosotros También en toda Esta línea De acción Y hoy están Dos Especialistas Dos docentes De nuestra Universidad Militar Está Nuestro profesor Iván Salcedo Iván Bienvenido Igualmente A nuestro Teniente Coronel En Reserva Activa Y profesor Edgar Lugo Bienvenidos Al programa Mira por aquí Siempre tengo Esta sorpresa Bolívar Y Cláuse Ahorita que está La feria El libro En estos días Lo vi Por ahí El libro Pero yo lo tengo Ya Otra vez que tú Viniste Amarré por ahí Tenemos aquí Al comandante Edgar Lugo Quien es diplomático Es docente De nuestro IAS Estamos hoy Es resmantizando Buscando Analistas Docentes Está La especialización De estudios De conflictos Aquí tenemos El coordinador Para la seguridad De la nación Para la seguridad De la nación Y quien les habla Que es El coordinador De la De la De lo que es Hoy Simulación Y juego estratégico Lo que es hoy Una especialización Estratégica Que va rumbo A ir adecuándose A todas Estas A todas Estas amenazas Que requerimos Ir estudiando Con la matemática Con algo Que es Esa guerra No convencional La cibernética Que está ahí Estamos hoy Trabajando temas Pero también En la comunicación Que no podíamos Dejar Y por supuesto Está TVFAN Que es nuestra Línea De adopción Operadora Estratégica Que podemos decir Todo esto Ante las pretensiones Diplomáticos A nuestro comandante Edgar Edgar Para empezar Bueno Ante todo Me disculpan Que me quedé enganchado Vale Ante todo Feliz jueves A todos Nuestros queridos Pueblos de Venezuela Las autoridades Pues que Nos han dado La oportunidad Nuevamente De participar En tu prestigioso Programa Al ministro Mi general En jefe Padrino López Al viceministro Rector De la Universidad Félix Rosario Guzmán Al general De división Salpa Zambrano Director De nuestro instituto Y al querido Y compañero Y hermano General de brigada Bencil Guerrero Quien es el Presidente De TVFAN Ante todo Bueno Nos encontramos Una coyuntura Muy importante Desde el punto De vista Histórico Desde el punto De vista Social Desde el punto De vista Geopolítico Desde el punto De vista De nuestra Integración Total Absoluta Y soberana De nuestro Territorio Nacional Con la Controversia Del esequivo Entre dos Repúblicas Hermanas De nuestra Suramérica La República Cooperativa De Guyana Y nuestra República Bolivariana De Venezuela Queremos Con esta Participación Y en este En esta Dinámica Del día a día En que estamos Sumergidos Todos En defensa Para garantizar Los derechos Soberanos E históricos Que ha representado Desde 1777 Desde que se crea La Capitanía General De Venezuela Donde está Enmarcada El territorio Esequibano Y eso es muy Importante Entenderlo Hoy Se entendió Ayer Y en el Pasado Profundo También se ha Entendido Que ha sido Absolutamente Un territorio Perteneciente A nuestra Geografía Nacional Y ahí Hay que hacer Un punto De honor Son muchas Las generaciones Nuestros Ancestros Nuestros Tatarabuelos Nuestros Bisabuelos Nuestros abuelos Muchos ya No se encuentran Con nosotros Y la generación Presente Que tenemos Que mantener Elevadas Los estandartes Sobre todo El estandarte De la paz Porque hemos Concordado A partir De 1966 Que esta Controversia Se va a resolver Con medios Y con los fines Pacíficos Como corresponden Dos Sociedades Civilizadas Que pertenecen Al concierto De las naciones Mundiales Hay Intenciones Oscuras Hay Intenciones Neocolonizadoras Hay Intenciones Hegemónicas Grandes Poderes Económicos Que están Tratando De encender La llama Del conflicto Bélico En un Territorio Que está Consagrado Para la paz Es un Territorio Latinoamérica Y el Caribe Consagrado Absolutamente Para la paz Yo creo que es La única Geografía En el mundo Donde Actualmente No están Presentes Conflictos Bélicos De baja O de alta Intensidad Y eso Es un Gran logro De entendimiento De cooperación Internacional De integración Absoluta Bajo el Signo De la paz Y es allí Constantini Pedro Que tenemos Que ser Incisivos Continuar Dando esta Batalla Porque si dejamos De darla No las pueden Ganar Fíjate Hay algo Comandante Lugo Que hoy Es importante Lo que tú Nos estás Enfocando Que es la Diplomacia Bolivariana De paz No es casual Amiga y amigo Que tengamos Un sinfín De Estrategias Ya que Es un Reservorio Natural Un reservorio Natural Que vamos a ver Las imágenes Como siempre Concatenadas A lo que es Nuestra Geografía Pensamos bien Geografía Pero también Diplomacia Bolivariana Nosotros somos Un país De paz Un país Que hoy Está concatenado Con una Arquitectura Con una Arquitectura Que hoy Requieren Requerimos De verdad Ser Y ir Dentro De lo que son Las estrategias Que hemos Heredado Como lo dice Nuestro comandante Lugo En toda esta Línea de tiempo Porque está el Acuerdo de Ginebra Ellos se separaron Del Acuerdo de Ginebra Ellos primero Lo contrajeron En 1966 Porque la República Está ahí La República Federativa De Guyana Está ahí Cooperativa De Guyana Está ahí La República De Venezuela Y hoy República Bolivariana De Venezuela Está aquí Son Estados Naciones Somos Estados Naciones Ahora bien Es importante Hoy resaltar Y ahí Quiero también Ahí van Lo importante El protagonismo Y la participación De este pueblo El 3 de diciembre Porque uno ve hoy Cómo tenemos Un reservorio natural Un reservorio natural Ríos Una infinidad De riquezas Hoy Que es para nuestra Generación futura Que nos puede estar Viendo ahorita Nosotros tenemos Reservorio Pero cuando uno ve Todo lo que hay ahí Que es nuestro Todo lo que hay ahí Que es nuestro Uno dice Mira Esto no es casual Hoy ¿Qué podemos decir Iván? Buenos días Estimado profesor Buenos días Saludo A nuestro Ministro de Defensa General Padrino López Al general Félix Osorio Rector De la Universidad Militar A nuestro General Selva Zambrano Director Del IAS Mira Este momento Es un momento Crucial Un momento Fundamental Un momento De vida Que tenemos Que tenemos Que defender Esta vida Esta patria Nuestra Estamos Ante Por fin Se ha enfrentado Una situación Que desde A lo largo Del siglo XX Ha sido Postergado No ha habido No ha habido Las autorizaciones De las autoridades Venezolanas Pues no han permitido Avanzar En este sentido Han sido Tímidas Las respuestas Que se han dado Y entonces Es fundamental Que en estos momentos El pueblo De Venezuela Le indique A las autoridades Venezolanas Al presidente Nicolás Maduro Cuál es El accionar A seguir Para la resolución De este conflicto De esta problemática Con La Guayana Con nuestra Guayana Esequiba Con el territorio Esequibo ¿Verdad? Es un problema Lógicamente Internacional Un problema Que Donde no solamente Están involucrados Dos naciones Dos repúblicas Como lo es La República Cooperativa De Guayana Y la República Bolivariana De Venezuela Sino que Hay Intereses Quizás Ocultos Que están por allí Bueno Haciendo Parte Pues de De este De este Enfrente De este conflicto Bien lo ha dicho El comandante Lugo Pereira Una persona A cual Yo admiro Un hombre De elevada Calidad Académica Bien lo ha dicho Estamos Buscando La solución En un marco De paz Esta es una Creación Nuestra De nuestra República Del comandante Hugo Rafael Chávez Fría ¿Verdad? La actuación De Venezuela Ya está bien Indicada Desde 1966 Es En el marco De la paz De la diplomacia De paz Que ha venido Estimulando Nuestra amada República Bolivariana De Venezuela Fíjate Iván Por eso es que es importante Nosotros tener hoy Dentro De Este imaginario Colectivo Se ha despertado Un Lázaro Colectivo Saludar A nuestro Capitán Diosdado Cabello Rondón Lázaro Colectivo En la calle Que no es casual Hoy No es casual Porque es la defensa De nuestra patria Pero por la diplomacia De paz Por la participación En el protagonismo Fíjense Como estamos hoy Hablando a nivel Estratégico Quiero saludar Al Instituto De altos estudios A Que vamos a empezar A traer Algunos docentes Igual que la UNEFA Saludar A nuestra UNEFA Que también Tenemos Un Preservorio Académico Aquí Que podemos Seguir Construyendo Dentro de lo que es Hoy El ser militar Ser militar Lo que hoy Se ejecuta En todos Nuestros Espacios Académicos De investigación De ciencia De tecnología Que es importante Decirlo ¿Por qué? Porque estamos Hoy construyendo Dentro De nuestra República Conceptos Que están En nuestra Constitución Y elevan Al constituyente ¿Por qué Elevan al Constituyente? Porque se están Consultando a ti Cuando es interés Nacional Estamos Aislando Nuestra Constitución Estamos Aislando Los postulados Que hoy Están dentro De nuestra Asamblea Nacional Quiero saludar A la comisión Por ahí Hay siempre Una cápsula A la comisión Especial De la Asamblea Nacional Que está Nuestro Diputado Hernán Escarrabal William Fariña Edgardo Ramírez Y otros Diputados Y diputadas De ahí Que hoy Están Trabajando Temas Que son Estratégicos Ayer Y en toda Esta semana Han estado Trabajando Quiero saludar A la sociedad Bolivariana De Venezuela A nuestro Coronel Nuestro General Pompeyo Torrealba Pompeyo Como siempre Uno como Miembro de la Sociedad Siempre Se me salta Nuestro General De brigada Pompeyo Torrealba Que ayer Estábamos Conversando Estábamos Dirimiendo Lo que es Hoy La alta Estrategia Imaginémonos Cedulados Que son Que nacieron En nuestro Territorio De la Guayana Esequiba Fíjense Cómo Estábamos Hablando Fíjense Cómo Estamos Hablando Y cómo Tenemos Que empezar A ver Lo que Han Hecho En toda Esta Hoja De ruta Tenemos Ceduladas Y cedulados Que nacieron En nuestra Guayana Esequiba Hay un Sinfín De elementos Probatorios Elementos Que dan Evidencia Clara Que nosotros No estamos Aquí Improvisando Lo que Están Improvisando Lo que Están Ahogándose Es la Exxon Móvil Y la Guayana La Guayana La Guayana Esequiba Comandante Escasual Esas Pretensiones Serán Que Está Interés De lo Que Existe Que Subyace En ese Territorio Para Ellos Tú Que Estudia Esos Temas También Yo te He visto Dando Clases En la Especialización Vale Por ahí Te mandaron Saludos Gracias Gracias Bueno Mira Constantino Y pueblo Venezuela Es importante Entender Que Han Existido Permanentemente Una Gran Cantidad De Acciones Que Están Enmarcadas En Las Probabilidades Absolutas De generar Grandes Ganancias A costilla De Los Países Más Debilitados Que De una u otra Manera Tienen que Enfrentarse A estos Grandes Corporaciones En este Caso La Exxon Móvil Que Está Tratando De Hacer Que Nuestra Riqueza Nuestra Nuestros Hidrocarburos Que se Encuentran En una Zona Marítima Que No Está Delimitada Producto Pues De la Controversia Territorial Y Hasta Tanto Esto No Se Ha Resuelto Los Países No Pueden Intervenir Para Poder Obtener Esas Riquezas Que Yacen En Nuestro Suelo ¿Qué Estadounidense En este Caso De Llegar A Obtener Esas Grandes Riquezas Para Seguir Fortaleciendo Sus Políticas Hegemónicas A lo Largo Y Ancho Del Mundo Es Un Monstruo Consumidor De Energía Y La Necesitan Con Suma Urgencia Un Proveedor Histórico Que Era Prácticamente Sostenía Esa 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 Necesidad De Consumir Energía Fue Venezuela A lo Largo De Casi Todo Siglo XX Llega Un Momento En Que Los Cambios Políticos Y La Intención Sobre Todo De Nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Al Llegar Al Gobierno Y Refundar La República Venezuela Deja De Ser Un Proveedor Complaciente De Energía Y Pasa A Defender Su Propia Soberanía Su Propia Integridad Y Colaborar Contribuir Y Cooperar Dentro De Un Ejercicio De Integración Geopolítica Para Poder Brindarle A Las Naciones Menos Favorecidas Con El Recurso Energético Y Nace En Este Caso Petro 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 Caribe Petro Empezamos A Generar La Solidaridad Automática Que Nuestra Riqueza Mineral Nos Ha Proporcionado La Exxon Móvil Simplemente Necesita Eso Para Poder Garantizar Su Supervivencia Como Empresa Internacional Si Fíjese Hay Hoy Un Gran Reto Pienso Yo No Es Parte Nuestra No 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 Yo Creo Que El Gran Reto Hoy Es Que Esa Gente Que No Tiene Conciencia Que Lo Que Busca Es Implosionar Estado Nación Y Yo Pongo De Manifiesto Como Siempre Como Apostador Y Propulsor De La Defensa Fíjese Apuesto Siempre Por La Defensa De Nuestros Derechos Humanos Que Se Acaben Las 930 Medidas Coercitivas Unilaterales Y Las Siete Órdenes Ejecutivas Que Tenemos Nosotros Aquí Yo Creo Que El Gran Reto De Esa Gente Es Darse Cuenta Que Nosotros No Nos Nos No Nos Obligamos Ni Con Sanciones Ni Con Órdenes Ejecutivas Mal Llamadas Sanciones Medidas Coercitivas Órdenes Ejecutivas E Ir A Esa Corte Del Cual No Es La Competencia Ni La Jurisdicción Porque No Es La Jurisdicción Porque Hay un Acuerdo De 1966 Me Agrada Toda Esta Conversación Le Voy A Pedir Permiso A Los Invitados Vamos A Irnos A Una Pausa Rapidito ¿Ey? Mira Mata Te felicito En alguien Vamos a poner El grifo Otra vez Eso tiene Un sentido El grifo El grifo Tiene un sentido Nosotros Lo sabemos Porque Entramos Al IAS Conociendo La Patria Pero Estamos Y estamos En la calle Operacionalizando La defensa De nuestro Estado Nación Este es el grifo Siete Estrellas Que eso van En la Constelación Eso tiene Que ver Con Con La Epistemología De Grecia Eso tiene Todo un sentido Ese Grifo Ahí Por eso Es que Le decimos Ahorita Al Pentágono Ustedes Están Con Su Ideología Del Estado Nacional Nosotros Tenemos Es el Estado Nación Con La Impronta De Bolívar Bolívar Estudió Mucho Lo que Es La Geometría Estratégica De la Tisteme De las Guerras Y de la Política Profunda Y Pasó Y pasó Y pasó Y tocó El Padre Bolívar El Tema Y la Idiosincrasia De Grecia Todo Lo que Es En ese Momento Se Evidenció Con El Congreso Anfitriónico De Panamá Una Visión Hoy Que hay Que tenerla Presente Y ese Es un Llamado De Atención Que le Hacemos A la República Cooperativa De Guyana No Nos Van Alterar La Región Aquí Tiene Que Haber Una Unidad Latinoamericana Y Caribeña Volver A la Anfitriónia Del Padre Bolívar De ese 1823 24 25 Y 26 El Congreso Anfitriónico De Panamá Por eso Es que Hoy Tenemos Un Presidente Que Está Con La Agenda Estratégica De La Diplomacia Bolivariana De Paz Dice Lo Que Estamos Hablando Y Eso Viene Un Concepto De Anfitriónia Por eso Es que Me Gustó Mata Aquí Tenemos Al Sargento Mata Tú Eres La Guardia Nacional Bolivariana Estrategia Perfecta Del Orden Interno Nosotros Allá En la Universidad Militar No Estamos Jugando Carrito No Estamos Jugando Carrito Así Que Un Tema Un Tema 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 Nuestro Padre Bolívar Es Llegar A Sucre Llegar A Todos Que En La Campaña Libertadora Expulsamos Un Imperio Así Que Aquí Con La Diplomacia Bolivariana De Paz Vamos A Hacerle Entender Al Mundo Que Vamos A Llegar A Nuestro 24 Estados Número 24 Porque Nos Corresponde Tenemos La Evidencia Que Podemos Decir De Todo Esto Que Se Ha Materializado Comandante Lugo E Igualmente Iván Tenemos Hoy En Esa Visión Cómo Responderle Al Mundo De Nuestro Derecho Histórico Eso Es Correcto Eso Es Totalmente Absoluto Es Algo Que Nos Compromete Y Que Compromete A Todo El Pueblo Venezolano Venezolanas Venezolanos El Estado Número 24 Número Bonito Me Me Gusta Ese Número El 24 Pero Es Un Estado Que De Hecho Y Por Derecho Ya Debe De Existir Es Parte De Nuestra Pediosincrasia Nacional Es Parte De Nuestro Compromiso Entender Que La Defensa Integral Del Territorio Es Responsabilidad Y Corresponsabilidad Constitucional De Cada Uno De Nosotros En Venezuela Aquellos Nacidos En Esta Patria Y Aquellos Que Son Naturalizados Que Tienen Derecho Voz Y Voto En Nuestro Marco Constitucional Fíjate Ahí te Voy a Dar Los Alegatos Que Ellos Llevaron Ayer Vamos A Leerlo Vamos A Leerlo Con Estas Imágenes Perfectas Mira Esto Importantísimo Mira Vamos A Leer Los Alegatos Con Todas Esas Imágenes Que Son Nuestras Que Es Venezuela Venezuela No Procederá Con El Referéndum Consultivo Previsto Para El 3 De Diciembre De 2023 En Su Forma Actual Imagínate Las Pretensiones De La Exxon Alegatos En Particular Venezuela No Incluirá Las Preguntas Primera Tercera O Quinta En El Referéndum Consultivo Metiéndose En Nuestra Dios En Crasia Constitucional La Tercera Pregunta Esos Son Los Alegatos De Ellos La Tercera Venezuela Tampoco Incluirá Dentro El Referéndum Consultivo Planeado Planeado Fíjate Como Ellos Hablan O Cualquier Otro Referéndum Público Ninguna Cuestión Que Invada Fíjate Como Hablan Así Las Cuestiones Jurídicas Que La Corte Determinará En Su Sentencia De Fondo Incluyendo Pero No Limitado A Imagínense Como Ellos Ya Impulsan Toda Una Gran Parafernalia Con El Respeto Y El Vocablo Coloquial Que También Nos Corresponde A Nuestro Pueblo Que Nos Pueda Estar Viendo Y A La Vez Escuchando La Validez Legal Y Efecto Vinculante El Laudo De 1899 Van Al Laudo Van Al Laudo Ellos La Soberanía Sobre El Territorio Comprendido Entre Río Sequivo Y El Límite Establecido Por El Laudo De 1899 Y Acuerdo De 1905 Punto Y Ese Es El Segundo Aparte De La Tercer Alegato De Ellos Y La C La Supuesta Creación Del Estado De Guayana Esequiba Fíjate La Supuesta Creación Según Ellos Y Cualquier Medida Asociada Incluida La Concesión De La Ciudadanía Venezolana Y Los Documentos Nacionales De Identidad Imaginémonos Esto Que Ya Nosotros Estamos Ya Se han Cedulado Voluntariamente Una Gran Cantidad De Venezolanos Yo Le Pongo De Venezolanos Que Nacieron En La Guayana Esequiba De Venezuela Imaginémonos Las Pretensiones Que Presentaron Ellos Ante La Corte Que Están Allá Según Las Pretensiones De Actuales De Pretensiones Evidentemente Nosotros No Hacemos Caso Omiso A Dichas Pretensiones Nosotros Tenemos Que Comenzar A Revisar Cosas Que Están Por Allí Sueltas Por Ejemplo Durante El Siglo XX Buena Parte Del Siglo XX Se Olvidó La Octava Estrella De Nuestra Bandera De Nuestro Amado Tricolor La Octava Estrella Decretada Por Nuestro Libertador Simón Bolívar 1818 Si mal no Recuerdo ¿Qué Representa La Octava Estrella Para Aquellos Venezolanos Que Todavía Les Duele No Reconocen Como Propia Nuestra Bandera Representa La Guayana La Guayana Que Incluía En Aquel Momento A Nuestra Guayana Esequiba Entonces Nosotros Tenemos Que Saber Nosotros Tenemos Que Tener La Certeza De Que La Octava Estrella De Nuestra Bandera Representa A La Guayana Que Incluía Nuestro Territorio Esequibo Bueno Nosotros Tenemos Que Seguir Aferrándonos Tenemos Que Seguir Urgando Buscando Estudiando Investigando El Proceder Del Libertador Simón Bolívar El Libertador Simón Bolívar Fue Un Hombre Que Esto Que Estamos Viviendo Con 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 La República Cooperativa De Guayana Lo Previo Simón Bolívar Bolívar El Primer Encuentro Que Tuvo El Primer Encuentro Venezuela De De La De 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 Trinidad Y Tobago Eso Lo Obvio Bolívar Bolívar En El 1815 Estaba En Jamaica Pero No Siguió Con El Viaje Que Todo Mundo Pensaba Que Continuaría Hacia Londres No No Lo Continuó Se Desvió ¿Por Que Se Desvió? Bueno Porque Comenzó A ver La Actuación Imperial Pues De 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 Británico No Era Secreto Entonces En Bolívar La Actuación De Bolívar En El 25 1825 Congreso Anficiónico De Panamá ¿Para Que Convoca Bolívar Ese Congreso? Bueno Precisamente Para Evitar Que Estas Cosas Que Estamos Viviendo Hoy Se Dieran Se Generaran Bueno Nuestro Bolívar Fue Apartado De La Vida Política Fue Olvidado Y Bueno Estamos Aquí Es Importante Esto Porque A mí Me Gusta Y Gracias A esa Imagen Mira Te Agradezco Teniente Roja Vale Bueno Ya está Nuestro Teniente Roja Y Tenemos También Al Teniente No Porque Solo Detalle Mejía Y Roja Vale No Solo Detalle Aquí No Estamos Solos Aquí Aquí Hay un Equipo Equipo Todo Aquí Inspirado En Algo Que Yo Quería Ahorita Mira Mira Este Producto Mira Mira Este Producto Aquí Esto No Es Concha De Ajo Mira Esto No Es Concha De Ajo Pero Tú Estás Hablando Bolívar La gente Que Nos Está Viendo Ahorita Comandante Con Todo Respeto Aquí Hay Productos Intelectuales Y Por eso Es Que Yo Quería Darte Una Pregunta Es La Doctrina Bolivariana Hoy Que Nos Mueve A Todas Y Todos Los Venezolanos Definitivamente Nuestra Actuación Hablaste Un ojito Histórico Que Es Importante Retumbaste Con Bolívar Y Clauser Nosotros Tenemos Que Como Dije Anteriormente Tenemos Que Seguir Estudiando A Bolívar No Es Suficiente Hay Que Seguir Urgando Hay Que Seguir Buscando Que Hubiese Hecho Bolívar En Este Ante Tal Situación Nosotros Tenemos Que Seguir Trabajando En Nuestra Diplomacia De Paz Es Fundamental Me Estás Hablando Dos Cosas Bolívar Y Ahora La Diplomacia De Chávez De Chávez La Diplomacia Chávez Que Dices Tú Tú Como Diplomático Hay Que Entender Bolívar De Chávez Mira Nuestro De Verdad Es Una Filosofía De Chávez Que La Materializa Hoy Nicolás Mauro Mora Hay Que Entender La Figura Histórica Y La Figura Geopolítica Y La Figura Diplomática Que Representó Y Sigue Representando Y Representará Para Las Generaciones Futuras El Padre Libertador Simón Bolívar Él Tuvo Una Visión Sistémica Del Mundo Él Se Metió En Las Profundidades Del Pensamiento Filosófico De Esos Grandes Proto Hombres Y Proto Mujeres Que De Una u Otra Manera Indicaron El Camino Para Lograr La Integración De Toda La Humanidad Como Una Anficcionía Ahora Quien Hereda Quien Restimula Quien Genera Ese Impulso Moderno En La Actualidad Fue Nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría Y Todos Aquellos Compañeros Y Compañeras Que Han Ido Aportando Incluyendo Acá A Los Profesores De Niveles Universitarios De Todos Los Niveles Educativos Hemos Venido Aportando Esa Fortaleza En el Discurso En el Accionar Para Poder Ir Agarrados De La Mano Hacia Una Sola Misión Que Es La Preservación De La Paz La Diplomacia Bolivariana De La Paz Está Representada Y Representa Una Garantía Para Poder Mantener Y Darle Capacidades De Supervivencia A Una Humanidad Que Se Encuentra Amenazada Amenazada ¿Por qué? Por factores Que ya todos Conocemos Uno de estos Factores Son Las Grandes Corporaciones Que Están Explotando Están Reventando A la Madre Naturaleza Para Beneficio De Sus Intereses Particulares No Les Importa Sacrificar Naciones Pueblos Sociedades La República Cooperativa De Guyana Es Un Pueblo Hermano Nació El Primer País Que La Reconoce Fue Venezuela En su Momento Bajo El Acuerdo Y La Claridad Absoluta Del Acuerdo De 1966 En Ginebra Y Nosotros Reconocimos Bienvenida A la República Cooperativa De Guyana Bienvenida Pero No Se Dejen Manipular Hermanos Guyaneses Con El Tema De La Imposición De Una Corporación Internacional Para Poder Sacar Sus Riquezas Que Son Nuestro Patrimonio Y Que Podemos Bajo El Ejercicio De Integración Y De La Cooperación Entre Repúblicas Hermanas Poder Lograr Muchas Cosas Positivas Para Ambos Países Fíjate Fíjate Ahí Estamos Viendo Unas Imágenes Que Es Important Porque Estamos Jugando Nada Más Y Nada Meno Y Le Agradezco A Los Tenientes Rojas Y Mejía Y a ti Mata Porque Es la Artillería El Pensamiento Tenemos Hoy Amiga Amigo Se Los Digo Sinceramente Las Corporaciones Tienen Como Está La Exxon Pero Tienen Grandes Corporaciones Que Están Pagando Así Como Están Pagando Los Abogados Y Todo Este Tren De Mentiras Que Están Haciendo Allá En La Corte A La República Cooperativa De Guyana Así Están Las Grandes Corporaciones Mediáticas A Nivel Mundial Están Queriendo Desviar Lo Que Realidad Me Interesó Esa Cáxula Ahí Porque Nosotros Tenemos Que Ir Propundizando La Conciencia Con La Artillería Del Pensamiento Es Hoy Referente Informativo Agradecerle Este Equipo Hoy Porque Tenemos Que Irrumpir Porque Ahí Está Chávez Mira Ahí Está Chávez Activo Ahí Está El Legado De Bolívar Y Hoy Con Nuestro Presidente Nicolás Mauro Moros Es La Artillería Del Pensamiento Es Hoy Amiga Amigo Sin Distingo Decredo Raza Ni Condición Política Hoy En Unidad Nacional Que Tenemos Que Ir A Votar Por El Sí Porque Fíjense Esto No Es Para Nosotros Y Creo Que Este Mensaje Tiene Que Ir A La Familia A La Familia Realmente A Esos Niños De Uno De Dos De Tres De Cuatro De Cinco De Seis Años Aquí En El Mundo La Energía Se Agota Se Agota Completamente Y Estos Territorios De Reservorios Naturales Que Hemos Visto De Ríos De Agua El Agua Está Escaseando En Todo El Mundo Y Tenemos Gran Cantidad De Reservorio De Materia Prima Para Ellos Por Eso Es Que La Diplomacia Bolivariana De Paz Hoy Es Importante Porque Es Un Mecanismo Diplomático Y Vemos Ezequiva Esa es la Guayana Real Esa es Y es hoy Importantísimo Decir Porque yo El 3 De Diciembre Tengo Que Ir A Votar Mira Yo El 3 De Diciembre Tengo Que Ir A Votar Porque El Instrumento Que Favorece El Aliado De Venezuela De Esa Diplomacia De Paz Que Bien Acaba De Definir Comandante Lugo Pereira Es Precisamente El Acuerdo Firmado En Ginebra En 1966 Ese es Nuestro Principal Aliado Es Un Acuerdo Que Estimula Que Motiva Las Conversaciones La Solución Pacífica Y No Violenta Tal Como Está Acostumbrado Occidente A Resolver Todas Sus Diferencias Entonces Nosotros Para Garantizar La Paz De Nuestro Pueblo Y La Paz Del Pueblo Guyanés Nos Desplegamos Completamente A Ese Tratado De 1966 Por ello Hay que ir a Firmar El 3 Perdón Hay que ir a Votar El 3 De Diciembre De Este A Favor De La Paz De La Vida De Nuestros Hijo De Nuestro Heredero De Nuestro De Nuestro Futuro Bueno Pero Fíjate Como Están Activos Le Quiero Saludar Aquí Mismo A La Doctora Yoray Malares Chávez Vive Y Prevalece La Diplomacia De Paz Desde El IAS Núcleo Bolívar En Esequivo Nuestro Nuestra Octava Estrella Da Paso A Nuestro Estado Número 24 Saludos Cordiales De Parte De Los Maestrandos Que Están Allá En El Núcleo Bolívar Es decir Nos Están Viendo Excelente ¿Qué Te Parece Nuestro Comandante Diplomático Y Docente Del IAS Saludo A Todos Los Compañeros Y Compañeras Docentes Que Se En Los Diferentes Núcleos Desplegados A Lo Largo Ancho De Nuestra República Estudiantes Participantes En Estos Estudios De Profundidad Y También A Nuestra Sargento Bolívar Que Anda Con Ese Detalle Tema Número De Telefono Gracias Nuestra Sargento Que Está Ya También En Caracteres Porque Todo Esto Un Equipo Este BFAMI Nuestro Ministro Del Poder Popular Para Defensa Aquí Estamos Como Un Cañón De Artillería Por La Paz Diariamente Sin Parar 24 Horas Saludar A Nuestro Sistema Defensivo Territorial Nuestra Red Y So Diario Que En Este Momento Están Activos En Todo Nuestro Territorio Nacional Y Correspondiendo A Los Saludos Pues Muy Profundos De Todos Nuestros Queridos Y Queridos Estudiantes Del Instituto De Alto Estudio De Motivando Estamos Acá Impregnando De Valor Patrio Estamos Dando Razones Históricas Razones Que Nos Motiven A Llegar Al 3 De Diciembre Con Una Misión Y Una Identidad Clara En La Toma De La Decisión Cuando Usted Como Individuo Venezolano Deposite Sus Cinco Si Como Corresponde ¿Por Qué? Porque Es La Protección Es La Garantía Yo Ayer Le Decía A Alguien Que Me Entrevistaba Lo Siguiente Sería Una Vergüenza Familiar Muy Profunda Un Legado Negativo Muy Profundo Que Algunos De Mis Familiares O Algunos De Mis Conocidos Vote No El 3 De Diciembre Es Una Cuestión De Conciencia Una Cuestión De Integridad Tanto Individual Como Colectiva Para Fortalecer Nuestras Pretensiones Absolutamente Corresponde Desde 1777 Garantizado Por el Acuerdo De Ginebra Para Resolución Pacífica De La Controversia En 1966 Y Llegamos A La Figura Del Buen Oficiante Porque Ambas Partes Que Se En Conflicto En Controversia Decidieron Resolver Este Problema A Niveles De Alta Diplomacia Internacional Entonces Hoy en Día Tenemos Ese Compromiso Y Demostrarle Al Pueblo Guyanés Que Nosotros No Somos Sus Enemigos Somos Pueblos Hermanos Es La Política De Integración Nacida Durante El Gobierno De Nuestro Comandante Supremo Rafael Chávez Fría Nos Mantuvieron Divididos Bolívar Lo Dijo En Uno De Sus Pensamientos Constantino Y Pedro Más Nos Han Dominado Por Ignorancia Que Por La Fuerza Entonces Hoy en Día El Pueblo Venezolano Gracias A Este Proceso Revolucional Es Que Hemos Levantado Y Hemos Derrumbado La Ignorancia Ahora A Nosotros No Nos Pueden Meter Un Cuento De Camino Por Ahí Porque Sabemos Y Entendemos Cuáles Son Nuestras Responsabilidades Históricas Cuáles Son Nuestras Responsabilidades Sociales Y Cuáles Son Nuestras Responsabilidades Constitucionales Así Que El 3 De Diciembre A Votar Si Vamos A irnos Una Pausa Hay Que Votar Hay Que Votar Hay Que Ir Por Esos Cinco Sí Cinco Sí Quiero Saludar A Todos Los Mensajes Que Nos Llegan De La Universidad De Carabobo La Ula La Universidad Politécnica Cleiber Ramírez Si Me Pongo Aquí El Sector Universitario Pero También El Sector Comunero Esos Caminos Reales Saludos A Todos Estamos Llegando A Nivel Ya De Los 24 Estados Mira Como Estamos Ya Poniendo 24 Estados Aquí No Nos Aguanta Nadie Celebrando Nuestro Referéndum Consultivo De Lo Que Es La Participación El Protagonismo Por La Paz Vamos A Irnos Con Vamos A Irnos Una Pausa Vamos A Una Pausa Por Un Por Solo Digo De Un Pueblo Enar Digo De Un Pueblo Enar Digo O O Ve Señor No volvemos, vale, volvemos con esta visión de estar blindados, de estar blindados hoy en favor de un nacionalismo que requerimos tener dentro de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la gente dirá, cónchale, problemas por aquí, problemas por allá, es verdad, pero son 930 medidas coercitivas que están ahí, que dicen que ablandan y no ablandan. Siete órdenes ejecutivas del 2015, eso no ha bajado. ¿Ahora con qué se meten? Arborotando y tutoriando a la República Cooperativa de Villano. Imaginémonos cómo está esta guerra por varios factores, por varias partes, pero sí tengo que decirlo con humildad y con bastante apremio y con bastante claridad de que, y lo digo ya como parte de toda esta visión, saludar a nuestra Comisión Especial de la Asamblea Nacional, de cómo la oposición democrática asumió el nacionalismo. Hay un gran movimiento y hay que felicitarlos y decirle a todo el pueblo que no estamos solos. Cuarenta y pico de partidos políticos se adhirieron ya por el CIE ante nuestro Consejo Nacional Electoral. Es decir, esto es un momento que así como ocurrió en 1966, que nosotros no habíamos nacido, se abre otro hito histórico y vuelve la historia a ser hoy referente. Y por eso es que dentro de ese hito histórico, así como tienen ellos las pretensiones de buscar que la región se altere la paz y la tranquilidad, vemos como hoy la maduración con el ámbito estratégico de toda la población venezolana en conjunto con los partidos políticos. La gran mayoría, la gran mayoría y creo que el que no se ha expresado tiene la oportunidad aún de irse a venir y participar en esta fiesta electoral es un llamado primero de tranquilidad, pero un llamado de felicidad a todos los partidos de la oposición democrática que han dado un paso adelante, a toda nuestra Asamblea Nacional, a todos, en gran mayoría que han asumido, toda la mayoría de diputadas y diputados que han asumido esto como una parte estratégica para que tú tomes conciencia que todos tenemos que ir a votar este 3 de diciembre. ¿Qué podemos decir en cuanto a los detalles? Usted como diplomático, Hugo, e igualmente tenemos a Iván, en esa profundidad estratégica de ir construyendo lo que es la definición diplomática hoy, con las preguntas que son bien claras ante nuestros derechos ancestrales, históricos y jurídicos, que nos da la misma Organización de Naciones Unidas desde 1966, que deja a un lado el laudo arbitral. Las cinco preguntas que están establecidas para el referéndum consultivo del 3 de diciembre están sostenidas por cinco, cada una por cinco razones históricas, donde se explican claramente. Cada pregunta, también en la pantalla, se explica claramente. Si quieres te la voy, te la voy hablando, pero fíjate, mira, la pregunta, la número uno, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea de todo…? Impuesta del laudo arbitral de 1899. Bueno, fíjense con este detalle y, Constantino, disculpa que te interrumpa. Claro, 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 claro. Nosotros logramos sentar al reino de la Gran Bretaña y a las nacientes autoridades que todavía pertenecían a la colonia británica de la Guyana a firmar el acuerdo de 1966, automáticamente el acuerdo de Ginebra de 1966 anula, destruye, condona, elimina toda posibilidad de rescatar al laudo fraudulento de París de 1899. ¿Por qué sucede esto? Porque las partes que están comprometidas en la controversia se pusieron de acuerdo de manera pacífica y llegamos al acuerdo de 1966. Pero fíjate, ahí estamos en la pregunta dos, que pueden estar viendo la lámina, nuestra audiencia, que ya nos habla. ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución pacífica en la tercera? La segunda pregunta refuerza la primera porque hace énfasis y aclara contundentemente la pretensión de Venezuela de que nuestro referéndum consultivo sea un referéndum lógico que se maneja dentro del marco histórico, del marco legal que nos otorga el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y es ahí donde la importancia de entender cada razón histórica que acompaña cada pregunta. Y una vez que tú entiendes, venezolano, que tú entiendas, venezolana, todo lo que está involucrándose en todos estos aspectos históricos, podremos decir con certeza absoluta e histórica que el referéndum consultivo es un ejercicio absolutamente soberano de nuestra integridad nacional. Pero fíjate, ahí vamos otra vez a la pregunta número tres, que va concatenado con esta relación. Vamos a poner lámina, que no es casual. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Ezequiel, es decir, la posición histórica, lo que tú hablabas? Todo va concatenado. Todo tiene una relación metodológica del cual nos afirma los elementos de convicción, los elementos estratégicos que hoy nos da la razón a nosotros y que da la razón a ti, estudiando todo esto para votar por él. Sí, por eso es que esto hay que irlo estudiando, hay que irlo profundizando con calma. ¿Qué puedes tú decirme de esto, de esta razón histórica? Esta razón es muy importante. La pregunta número tres también, Venezuela, venezolano, compañeros. Claro, fíjense, hemos llegado a un acuerdo de una resolución pacífica a la controversia. Se crean las comisiones correspondientes, se empiezan a hacer las negociaciones, se va alargando en el tiempo porque todo un proceso histórico, esto no es un proceso de resolver un asunto patrimonial, personal o privado. Esto es la respuesta a una usurpación de más de 150 años cometida por un imperio hegemónico en ese momento histórico, la Gran Bretaña, sobre una república independiente que estaban haciendo luego de las grandes crisis contra la lucha imperial en América Latina, contra España. Entonces, ¿qué sucede? Nos agarraron debilitados, nos agarraron un momento de crisis existencial desde el punto de vista político, económico, social, geopolítico. Y eso nos lleva a tener al Acuerdo de Ginebra, lograr sentar a las partes y empezar a trabajar las comisiones. Esto se va alargando con el tiempo hasta que las partes aceptan, fíjense, Venezuela, las partes aceptan la figura de un buen oficiante. No es que nosotros lo impusimos o lo impusieron ellos, las partes aceptaron que el secretario general, en este caso, en la figura representativa del secretario general de las Naciones Unidas, designara a un miembro de las Naciones Unidas encargado para ser el árbitro y entenderse con las dos partes en controversia, en comunión y en paz. Pero fíjate, volviendo a la pregunta, a las preguntas, ahí va toda una relación. Y la cuarta ya nos habla que está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derechos, fíjate, esto es importante, conforme a derechos, la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal, fíjense, y en violación del derecho internacional. Imaginémonos cómo hoy, cuando uno ve todas estas imágenes de reservorios naturales, que uno ve todo esto, que está ahí, la Pachamama, también quiere meterse en nuestros ríos y en estos mares. Imaginémonos hoy todo lo que está pendiente. Y quiero decir, porque vamos a ir a una pausa, pero quiero decir, antes de irnos, la quinta pregunta, para cerrar ustedes en el último segmento, con los balances de las cinco preguntas. Quiero leer, voy a leer la quinta pregunta, que no es casual hoy. La quinta pregunta, ¿está de acuerdo con la creación del Estado, fíjate, del Estado Guayana Esequiba, y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporado en consecuencia de dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa porque vamos a venir con los balances y vamos a darle una lectura ya holística de lo que son nuestras cinco preguntas por el sí. Nos vamos a ir a una pausa. ¡Gracias! 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 que no son la República de Guyana, no. Son fuerzas externas, poderosas, la Exxon, otros gobiernos que no quiero nombrar, ¿verdad? Poderosos, imperialistas, que la forma de dirimir, de solucionar su forma es a través de la violencia. Y nosotros no, nosotros nos hemos caracterizado por ser un pueblo pacífico, que cuando hemos salido de nuestras fronteras ha sido a liberar a otros pueblos, ¿verdad? Entonces, votar el 3 de diciembre es un acto patriótico, es un acto de indicarle al mundo que nosotros estamos aquí presentes, que respaldamos al gobierno venezolano, al Estado venezolano, en el reclamo de la Guyana como la Guyana Esequiba venezolana. Así es, Iván, pero quedamos en dos preguntas. Mira cómo está nuestro pueblo activo, el 0424-205-2704. Quedamos con dos preguntas, el tema de la delimitación de las áreas de nuestra Venezuela Sur y también del Estado número 24. Porque vamos a votar conscientemente y son esas dos preguntas que nos faltaban analizar. Gracias, gracias a los que nos están viendo. Bueno, tomo la palabra acá. Gracias, Pedro. Gracias, Contantini. La cuarta pregunta y la quinta pregunta están muy bien relacionadas. La cuarta tiene que ver exactamente con la proyección marítima de nuestro territorio continental en Esequibo. Eso nos genera a nosotros una responsabilidad de tenencia, de soberanía y de integridad territorial tanto en el territorio, en la tierra, como en el mar y en nuestro espacio aéreo. En esa proyección marítima que aún todavía no se ha delimitado, la ExxonMobil arbitrariamente utilizando la representatividad política de un gobierno amigo, un gobierno en este caso de un Estado amigo, porque el gobierno es el que está confrontando a Venezuela, no el pueblo guyanés, repito, reitero, y hay que ser muy claro en este aspecto. Por eso es que la resolución tiene que ser pacífica. Que los líderes guyaneses estén viendo esto de otra manera, bueno, ya le daremos el reclamo histórico en profundidad por sus errores cometidos. Pero ellos no tienen la autoridad, no tienen la forma de cómo indicar que la ExxonMobil pueda generar explotación sobre nuestra fachada atlántica esequibana. Eso es un irrito. Y la cuarta pregunta define claramente y denuncia ante la comunidad internacional, denuncia ante los foros de la diplomacia internacional, los foros multilaterales y las organizaciones y mecanismos que tienen que ver con todo este panorama estratégico desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales, de los recursos internacionales, desde el punto de vista de la explotación, en este caso por parte de la ExxonMobil, de forma irrita y arbitraria, que nosotros reclamamos y establecemos un basta ya de injerencia y de intromisión dentro de nuestro territorio atlántico, en este caso la fachada atlántica de nuestro asequivo. Hasta que esto no quede bien delimitado, ninguna de las dos naciones, entiéndase bien, puede hacer uso de esos recursos hasta tanto la legalidad apruebe que esos territorios tengan sus delimitaciones correspondientes. Y la quinta pregunta es una fortaleza del discurso y nuestro accionar desde el punto de vista de nuestra integración territorial como ciudadano y ciudadana venezolano, si necesitamos ya definir que exista el 24 estados, en este caso el estado Esequibo, el estado de La Guayana Esequibo. Hay algo que es importantísimo, que empezamos y gracias a Mejía ahí, que le ha dado un vuelco, el por qué ese estado Esequibo, reservorio natural, imaginémonos que caiga en manos, mira, que caiga en manos de la ExxonMobil todo ese reservorio de agua manchado de ese poco de hidrocarburos. Miren las imágenes, mira, esto no es, mira, esto es ya materia de estado para todas y todos los venezolanos. Mira, ahí flora, fauna, mira, de seguridad. Imaginemos metidos ahí esa gente, ¿vale? Que eso van a depredar, mira, hay ríos, hay manantiales, que la Venezuela del mañana, que nuestra generación necesita y con un estado ahí vamos a proteger, vamos a sentir, vamos a meternos ahí para protección y para si hay, hay que empezar a tomar alguna materia prima. Primero tenemos un empresariado nacionalista, nuestro, nuestro aquí, hecho en Venezuela, que es lo primero. Y segundo, vamos a cuidar lo que es el ecosistema en estos 159 mil 500 kilómetros cuadrados. ¿Qué podemos decir de esto? Es una situación geoestratégica inclusive, a nivel internacional, el territorio de la Guayana Esequiba es uno de los principales reservorios acuíferos, agua potable. Hoy en día las guerras del futuro se van a radicalizar hacia los recursos de la existencia propia de la supervivencia del ser humano y uno de esos recursos es el agua potable. El agua potable en el mundo prácticamente ya está desapareciendo por producto de la contaminación, producto de la explotación de hidrocarburos, producto de la contaminación química, producto de la contaminación radioactiva, inclusive del desarrollismo incontrolado de los grandes hegemones que han hecho con el planeta Tierra lo que les ha venido en gana. Y como ya en sus territorios, en los Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente los reservorios de agua potable no existen, están contaminados, entonces la visión estratégica, geoestratégica, militar de estas grandes potencias a nivel mundial es ir a buscar los recursos primigenios que ya no poseen por su propia naturaleza destructiva. Fíjate, ya culminando nuestro programa por el día de hoy, creo que cerrando todos estos temas, Iván, estamos en el camino de Bolívar. ¿Tú qué tienes eso de estudio? Bueno, definitivamente. Tú que has estudiado entre Bolívar y Cláusel, pero estamos en ese camino bolivariano a liberación de independencia, antes de irnos ya por el día de hoy. Bueno, esto que veníamos indicando, no, la diplomacia de paz. La diplomacia de paz asegura, libera a nuestros pueblos, al pueblo de Venezuela y al pueblo de la Guyana Esequiba, al pueblo de la República de Guayana, lo libera de la violencia, lo libera de la destrucción, lo empodera de la vida. Por eso es que nosotros, evidentemente, debemos seguir ese camino fijado ya previamente por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que además se sustentó en el pensamiento del libertador Simón Bolívar y que en estos momentos, pues, lleva a cabo, ejecuta acertadamente el presidente Nicolás Maduro Moros. Es decir, Nicolás con Chávez y Bolívar y también todo el pueblo en Unión Nacional. Todos son importantes aquí. La única forma de no votar es que no seas venezolano. Es la única excusa. Por eso es que él impronta con Bolívar. Todas y todos con Bolívar asumir este 3 de diciembre. Que pasen un feliz día todas y todos y nos vemos en otra oportunidad. Pasen un feliz día. Aquí tenemos, aquí está impronta estratégica. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.